ya, listo entonces estamos hablando de CLinux a ver, a ver para empezar el video ahí está y etc, c linux config, vamos a ver cómo podemos deshabilitar lo cual no es recomendable primeramente para nuestro esto, para nuestros para aprender pues un poquito descartar que sean problemas con el CLinux, etc si vamos a instalar por ejemplo un servidor DMS Zamba etc, ¿no? entonces por ejemplo ¿no? CLinux enforcing está aquí ¿no? entonces los valores pueden ser enforcing ¿ya? este la política de seguridad ¿no? está activada CLinux permissip ¿no? permissip aquí dice es solamente va a imprimir algunas advertencias ¿ya? ¿ya? pues entonces eso sería ¿no? por cuestiones de aprendizaje mejor no colocarlo en permissip ¿no? y disable ¿no? no c linux policy ¿no? entonces por ahora vamos a cambiar aquí a insert la permissip luego c linux type dice no puede tomar uno de estos tres valores ¿ya? dice ¿no? eh procesos que están procesos destino que están protegidos mínimo este por políticas de seguridades mínimas y multilevel según este varias protecciones ¿no? entonces vamos a proteger principalmente esto va a trabajar con el firewall ¿no? para definir qué puertos ¿no? qué procesos son los seguros ¿ya? listo entonces ahí nomás vamos a dejarlo en este eh ah hemos cambiado ¿no? el c linux a permissip ¿no? en vez de que de que haya este detenga algunos procesos maliciosos eh solamente nos va a mostrar algunos warnings ¿no? en un un servidor serio obviamente que tiene que estar todo el forcing ¿no? es para fines de de fines educativos pues ya entonces lo cerramos hay que hacer un reboot reboot ya pues reboot ¿no? ahí mientras reboot vamos a parar esto ¿no? ya 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 está ¿no? entonces a ver hemos reiniciado la la el sistema entonces ¿qué hemos hecho primero? verificar pues los cambios en el archivo ¿no? por lo general eh todo ya es con comandos pero este se linux ¿no? en la seguridad security enhanced linux ¿no? eso ¿no? Es un sistemito, unas políticas de seguridad que trae adicionales, puede ser ¿no? Entonces eso está en config, entonces hacemos cLinux Permisip, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? Que solamente de mensajes, ¿no? Ahora para habilitar, para inicializar el servicio sería system ctl start firewall d, para inicializar el servicio y para que sea disponible el firewall es system ctl enable firewall d, ¿no? ¿Ya? Entonces por defecto en el perímetro de seguridad public, o public está con la tarjeta de red, pero obviamente tiene que añadirse a una tarjeta de red, ¿no? Entonces un cliente de hcp6, este versión 6, y ssh está permitido, ¿no? Cuando vamos a trabajar con comandos de firewall d, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que colocar pues una zona hay que definir una zona perimétrica por seguridad, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Aquí vamos a ver status, ¿no? Faltaría aquí. Active and running, ¿no? Después de que hemos puesto system ctl start, firewall d, enable firewall d, ahora dice, es activo y ejecutando, se dice, ¿no? Va a salir Q Entonces firewall cmd, vamos a ver get default zone ¿Ya? La zona por defecto Fedora Workstation está aquí, ¿no? ¿Ya? Ese es nuestro perímetro de seguridad por defecto, ¿no? Estación de trabajo Fedora dice, ¿no? Listo Ahora, 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 ahora Después, ahora vamos a ver toda la configuración que tenemos. Entonces ese perímetro de seguridad lo podemos cambiar, ¿no? It is all ¿Ya? ¿Cuál es nuestra? Ah, eso alguna vez creo que lo he cambiado ¿Ya? Eh, lo he cambiado, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, dice eh firewall cmd leads all este, ya la la zona del perímetro de seguridad o la zona, este, activa es Fedora Workstation Workstation Targeted Paul ICM Plug Inversion ¿No? ¿No? Interfaces la NPSS es la la tarjeta de red con la que está trabajando Servicios ¿Qué servicios están habilitados? El cliente de HCP versión 6 MDSN NFS que es un servicio de redes Linux este el cliente Samba y SSH es un puerto de transferencia de archivos con opción seguro ¿Ya? Los puertos que están habilitados ¿No? 1025 al 65.535 eh que son el UDP y el 1025 al 65.535 TCP ¿No? Protocolos masquerade no puertos a redireccionar puertos fuente bloques ISM IP no tiene ¿No? Este algunas reglas no tiene ¿No? Entonces podemos definir reglas pues ¿No? Que tal persona pueda acceder a tal dirección IP y algunas direcciones IP entonces por ejemplo una una situación clásica es hacer que una dirección IP pública no salga ¿Ya? No salga de nuestra red o que una dirección IP privada no entre a nuestra red ¿No? Eso significa que alguien está este está falsificando direcciones IP ¿No? Está haciendo direcciones IP falsas entonces eso para evitar las auditorías o alguna cosa ¿No? ¿Ya? Bien ahora otro comando a ver Firewall CMD es Free all zones son es ese es ¿No? Publish ¿No? Este era por defecto pues ¿No? Internal y este home donde seguramente hemos colocado ahí está ¿No? Todas las las zonas ¿No? Aquí es ¿No? Firewall CMD Miss also ¿No? Que fedora serve entonces todas las zonas o los perímetros de seguridad que están disponibles ¿Ya? Entonces Artwall ¿No? Fedora serve wordstation block DMZ drop el el manual está también en esto en el aula virtual ¿Ya? Si es que estoy un poco rápido estoy un poco acelerado ¿No? RISK entonces work work a ver que más public a ver public vamos a trabajar ¿No? con public vamos a trabajar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar entonces la configuración de una determinada zona así para un md need service zone igual a external ¿Ya? jaja los servicios de la zona externa solamente es el único es este el SSH ¿No? la de public pues ¿Qué servicios tenemos en public? public ¿No? Ya todos esos servicios están agotados en public ¿Ya? en este que estamos viendo aquí arribita ¿No? work servicios aquí están sus servicios entonces a ver la zona work ¿Qué más? a ver vamos a cambiar la zona activa por defecto a nuestra tarjeta de red ¿No? eso lo puedes editar a varias tarjetas de red un servidor serio obviamente que tiene varias tarjetas de red ¿No? entonces vamos a colocar la la zona por defecto a ver Firewalls MD sería set default set get default sold entonces ¿Cuál voy a hacer? ¿No? a ver de Fedora workstation lo voy a cambiar a public ¿No? listo access ¿No? ya access entonces ahí ¿Qué puedo hacer? Firewalls MD ahora get default sold para ver si se ha cambiado pues la zona ¿No? dos es public ¿No? entonces aquí estoy cambiando la zona por defecto a public ¿No? ¿Ya? a public entonces con esto estoy verificando este que se haya cambiado pues a public la zona por defecto ¿No? y ahora voy a ver y ahora voy a ver ¿No? ahí está ¿No? este list sold para ver toda la configuración de mi zona por defecto mi zona por defecto ahora es public ya no es Fedora workstation y mis servicios activados son esos ¿No? ¿Ya? o también puedo hacer puedo este list sold list sold guión guión sonnet igual a par ¿No? 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 Quiero ver este todos los servicios activados de public y public dice que es la zona activa ¿No? ¿Ya? Y ¿Qué va a pasar? No, 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 no Ya tenemos Ya, otra forma también Este, de ver Es Los servicios activos, ¿no? Lizz all Puede ser Lizz all, ¿no? Para ver que servicios tengo Activos, bueno, eso Muestra todo, ¿no? Sería solamente los servicios Sería get Servicios, ¿no? Servicios. Wow. Todos esos servicios son los que puedo administrar. Entonces, a ver, dejamos dejamos la opción en LidSolder, ¿no? Eso es lo que puedo habilitar. Esos archivos en sí están en en cat cat vcr Ah, no. Esos son esos son archivos en xml, ¿no? en vcr Ahí están toditos, ¿no? Para xml, local, pftp, xml, smp, etcétera, ¿no? Todos los servicios que yo puedo administrar con el Firewall. Ya. Ah, oh, entonces estábamos en LidSold, ¿no? ¿Qué tiene mi? Ah, miren, ¿no? Mis servicios tiene SSH, MDS, ¿no? Entonces, ya ahí, pues, ahí, ahí, ¿no? Entonces, a ver, dentro de mis servicios, a ver todos, ¿no? Samba, ¿no? Samba Client, ¿no? Ya eso es para que se fije, ¿no? Eh, GetServices, si no. Sí, a ver, GetServices, ojalá que funcione, a ver. Este, es con el grep. ¿Se acuerdan del grep? Excelente, ¿no? Mira, lo ha, lo ha, lo ha esto, ¿no? Entonces, quiero saber exactamente el nombre, ¿no? Este, Samba, o es Samba con Z, o es Samba con V, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo combinar siempre cualquier comando, por lo general, ¿no? Este, con este, con este comando, con este, con el grep, ¿no? Que hace el grep, lo que hace el grep es buscar palabras, ¿no? Ya, no me acuerdo bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿no? Grep, pues, otro sería grep, por ejemplo, de otro, de otro servicio, ¿no? A ver, DHCP, ¿cómo lo voy a colocar? En mayúsculas, no me acuerdo. A ver, todo lo que encuentre con DHC. Y ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que en rojo está DHCP, DHCP versión 6, DHCP versión client, y aquí tienes proxy DHCP. Ya, listo, a ver, listo. Bien, entonces, ¿eso para qué, no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El ejercicio que les voy a dejar es que configuren esto, una red Zamba, pues, ¿no? Es decir, que pueden, que logren comunicarse con, este, con una computadora Windows, ¿no? En su propia laptop pueden hacer eso, ¿no? Y tienen aquí afuera, pues, ¿no? Como vemos, un Windows. Entonces, aquí puedes hacerle un SMB client, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, eso sería el SMB client, sería el... No, ah, claro. Sería el Linux, ¿no? O SMB... ¿Cuál es esto? El Netuse. Netuse sería comandos NetBIOS. Ya, eso, pero eso sería en el Windows. Eso está en el... También tengo un video ahí en mi canal de YouTube, ¿ya? Entonces, ya está. Entonces, yo quiero asegurarme que mi firewall va a trabajar con mi... Con mi, este... Con el servicio que yo quiero. Entonces, a ver, otra vez, ¿no? Este sería el ISOL. ¿Qué servicios tengo? Tengo los servicios... De HCP Client, MRNS y SSH. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Ya, entonces tengo que añadirle Firewall... CMD... HTTP... ¿Qué voy a hacer? Ya, pues estoy añadiendo a mi zona por defecto el HTTP. Entonces, LITSOL. Y aquí está, ¿no? HTTP. Ya, hemos añadido el porto HTTP. Ya, pero servicios, ¿no? Pero, ya, entonces, para que sea, este... De manera permanente, también se puede colocar HTTP. Digamos, al momento, pues, de reiniciar la computadora. Ya, ¿no? Entonces, porque si no, ahorita, ¿no? Reiniciamos el servidor. Y se va a perder el proceso, ¿no? Entonces... HTTP. Permanente, ¿no? Y... Recargar, ¿no? Todo, todo, todo el... Todo el Firewall, ¿no? Lo vamos. Listo. Ya. Entonces, con eso son servicios, ¿no? Servicios, ¿no? Servicios, ¿no? Entonces, nuevamente repetimos, ¿no? GREP, services. ¿Qué más? Un NFS puede ser, ¿no? Un servidor de CIP, BDM, CISLOG, etcétera, ¿no? A un DHCP, ¿no? Es decir, que podamos, este... Dar direcciones IP nosotros, ¿no? Que seamos un... Un, este... Un servidor de DHCP, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? A ver... Este... AddServices... AddServices, ¿no? AddService, ¿no? Ya. Nosotros vamos a hacer un servidor de DHCP. Entonces, vamos a abrir ese servicio, ¿no? List... All. Entonces, registrar, ¿no? Agregaremos el cliente, ¿no? ¿No? Agregaremos el cliente, ¿no? Agregaremos el cliente, ¿no? Csi lo mismo, voy a hacer un listo. ¿Y? Tantísimo. Ahora, vamos a irnos a escuchar. O en el cliente, ¿no? Empezamos en el cliente, ¿no? Aquí está, ¿no? Después del reload Lo hemos actualizado y ahí está, ¿no? De HCP, ¿no? Entonces, con esto de aquí De HCP o de HCP Yon, yon Yon permanent, ¿no? Yon permanent, ¿no? Entonces, de esa forma Podemos, este Añadir Este, servicios, ¿no? Listo, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, otro, ¿no? Entonces, con eso añadimos O, no, ya no, ya no voy a trabajar con DHSP Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo hacemos Ya está, ¿no? Ya desapareció Entonces, lo hemos añadido DHSP es Protocolo De, este De host De host Dinámicos, ¿ya? Dynamic host Contro protocolo Es decir Tú puedes tener Una serie Para que en tu red Pues no estés configurando Computadora Por computadora La dirección IP Entonces, tú En el servidor De HCP Puedes colocarle Una Una dirección IP Da un pool de direcciones IP, ¿no? Incluso por la dirección MAC Una vez que se configura alguien Este Vamos a poder colocar ahí, ¿no? Este Colocamos la dirección MAC Esa Esa computadora Le vamos a dar acceso A Eh, no No dar acceso, ¿no? Sino darle tal Tal IP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O al azar, pues, ¿no? Podemos tener un Punt de 20 30 IP, ¿no? Etcétera ¿Ya? Entonces, con eso Este Vamos a remover el servicio ¿Qué significaría de HCP? O si no A ver El Ah Nuestro HTTP, ¿no? Listo Eso es Listo Y ¿Qué significa? ¿Qué significa? Gracias. Ya, entonces ya no está. Entonces, si ya no hay HTTP, significa que no somos servidor web. Ya, entonces eso es con servicios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se puede hacer con puertos, ¿no? Entonces, ya para juegos, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un servidor de juegos, ¿no? Ya no, antes se utilizaba el IP tables, ¿no? Ahora ya no. Entonces, firewall CMD, vamos a añadir un port. Add port. Add port igual a 4, ay caracho, 4, 6, 5, etc, ¿no? Y ahora ya no es LEAD SERVICES, ¿no? Sino es MIS, MIS PORTS. Ya es el único port que hemos añadido a nuestro firewall, ¿no? Ahora, si yo quiero, también lo elimino. Y le hago MIS PORTS. Ya, entonces el firewall lo que va a hacer es parar ese puerto, ¿no? Parar ese puerto. Ya, 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 ya. Bien. Entonces, de manera, este, funeral. Entonces, acabamos de ver todo lo que es firewall. Eh, también se pueden especificar reglas. Esto lo haremos, esto, posteriormente, ¿ya? Bueno, esto vamos a... ¿Qué ha pasado? Está en pausa. Ah, no, está en recording. Ah, el anterior era, ¿no? Ya, esto vamos a... Bueno, ya, 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 ya. Ah, bueno. Gracias.